Hola y bienvenido a En un minuto. Si estabas buscando información que aprender en poco tiempo, llegaste al lugar correcto y en el momento perfecto, en menos de un minuto o más. Te podrás enterar de muchas cosas. El día de hoy hablaremos sobre ¿Por qué usamos un sistema decimal? ¿Preparados? Comencemos. Existen numerosos sistemas numéricos que utilizamos día a día. Hoy en día estamos acostumbrados al sistema decimal en el que 10 unidades son una decena, 10 decenas, una centena, etc. Pero no podrías ver este video de no ser por el sistema binario, donde solo hay unos iseros, que es la base de la informática. Y tenemos rastros por todas partes de otros sistemas. Las horas por ejemplo se dividen en 60 minutos, sistema sexagesimal, de base 60, y los años en 12 meses, sistema duodecimal, de base 12, común en la moneda inglesa hasta hace no mucho tiempo. La primera vez que se utilizó el sistema decimal, fue en el antiguo Egipto. Donde se podía contar con la ayuda de algo que tenemos muy a mano. La razón por la cual hoy en día usamos un sistema decimal, es porque el hombre necesitaba hacer una representación simbólica de cómo contar. Y lo hizo con su propio cuerpo utilizando los 10 dedos de sus manos, siendo el más utilizado en su época y que a día de hoy lo seguimos utilizando. Si te gustó este video dale like porque ayuda un montón, y si aún no estás suscrito, suscríbete para que seas el primero en enterarte de los videos en un minuto.